En Bielorrusia se ha producido un levantamiento contra el dictador Lukashenko que creía que tenía la situación controlada después de décadas de estar en el poder. Esa movilización extraordinaria exigiendo libertades democráticas para decidir quiénes tienen que ser sus representantes fue respondida con una brutal represión. Cientos de detenidos y perseguidos en ese país donde la Liga Internacional Socialista viene desarrollando actividades desde hace muchísimos años. Vamos a presentar una serie de videos mostrando la actividad que viene realizando la Liga Internacional Socialista en solidaridad con el pueblo de Bielorrusia. Hoy en Barcelona, desde Socialismo y Libertad y la Liga Internacional Socialista estamos acompañando esta protesta en Plaza Cataluña en apoyo al pueblo de Bielorrusia. Lukashenko ha desatado una brutal represión con detenidos, con presos políticos y sin elecciones libres. Quiere instaurar una verdadera dictadura. Hay que impedirlo. Por eso estamos aquí desde la Liga Internacional Socialista apoyando el reclamo por plena libertad de expresión, por plena libertad de movilización y organización para el pueblo bielorruso. Estamos al frente de la Embajada de Bielorrusia desde el MST en la Liga Internacional Socialista. Vinimos a realizar este escrache acto en apoyo al pueblo y a las trabajadoras y los trabajadores que se están movilizando en contra de toda la política antidemocrática que ha llevado adelante Lukashenko en los últimos 26 años, pero en particular ahora, donde en el medio de la pandemia, cuando es claramente un negacionista de esto, exponiendo a las trabajadoras y a los trabajadores sin garantizar sus condiciones de salud, sus condiciones sociales y económicas, además ha convocado una elección para el 9 de agosto, una nueva elección completamente antidemocrática, pero se han anotado decenas de participantes, muchos de ellos independientes, a los que han empezado a perseguir, a los que en las movilizaciones, en las presentaciones se han reprimido, hay muchos de ellos detenidos, hay detenidos activistas también, por eso creemos que es necesario acompañar este proceso que se combina con una pelea democrática, social y económica, justamente por el avance de las desigualdades sociales en ese país y con este gobierno completamente dictatorial, por eso es necesario la organización de las trabajadoras, de los trabajadores y del pueblo en contra de todas estas políticas y desde acá de la Liga Internacional Socialista enviamos todo el apoyo a nuestros compañeros que también son parte de nuestra organización internacional para seguir organizándose y por supuesto para seguir reclamando por la libertad de todos los presos políticos para que se termine la represión por elecciones verdaderamente libres donde no haya fraude, no haya persecución y por supuesto para que haya las mayores libertades para la clase obrera y el pueblo para que se puedan organizar y seguir luchando por todos y cada uno de los derechos y terminar contra este régimen dictatorial de Lukashenko. Y por supuesto lo seguimos y le queremos decir con toda claridad que tenemos el compromiso en todos los lugares de trabajo de la corriente antiburocrática ANCLA de llevar la solidaridad, llevar la problemática para que se discutan las directivas en los organismos y los trabajadores porque la clase obrera es una sola y le damos todo el apoyo desde acá de la Argentina a los compañeros de Bielorrusia. Así que muchas gracias compañeros y compañeros, fuerza a seguir adelante y desde acá vamos a solidarizarnos con toda la fuerza posible como trabajadores del ANCLA del MST.